¡Hola! ¿Cómo están mis queridos promovidentes? Bueno, vamos a hacer un análisis rapidito de la marcha, lo que está sucediendo en Venezuela y mucho más. Bueno, fíjense lo siguiente. Yo tuve la oportunidad de estar en la pasada marcha del martes 10 de marzo. De verdad que la calle se recuperó, si bien no en su totalidad, sí en una cantidad significativa porque aquí en Caracas marchó mucha gente, salió mucha gente, aunque usted no lo crea. Aunque algunos puedan decir que no salió gente, sí salió gente. También hubo convocatorias en Maracay, en Maracaibo, donde los malandros, los violentos, los esbirros, los asesinos del régimen, trataron de hacer de la suya, amedrentando al pueblo y atacando a la gente, atacando comercio y asaltando al ciudadano común porque son asaltantes de oficio. Pero me llamó mucho la atención que en Caracas, claro, se está tratando de recuperar algo que se había perdido porque si bien el llamado lo hizo Guaidó, Guaidó también tiene responsabilidad porque se pasó un año donde la gente que confiamos en él, no le vimos el queso a la tostada y la gente se desilusionó y todas las concentraciones que llamaba cada día iba a menos gente. Pero esta vez, después de la repotenciación que tuvo él por el periplo mundial que hizo en este viaje que lo llevó a Europa y a los Estados Unidos de Norteamérica y Colombia, bueno, se recuperó la gente, la gente retomó la calle y yo creo que esto va a dar el inicio para que se caliente la calle nuevamente. Vi como un régimen asustado sacó todo el poderío militar, policial, delincuencial para amedrentar a la gente y la gente salió igualito, la gente no le paró a eso. Y me pareció que es importante. Yo creo que esta marcha hay que ponerle más candela como se le ponía antes. También estoy claro de que mucha gente se fue, mucha gente joven, que eran los soportes, los cuerpos de choque que teníamos, los guerreros con los escudos de cartón, ya no es la misma cantidad, sin embargo hay bastante gente todavía. Pero esto me demuestra a mí que realmente si nosotros no hacemos un llamado a las autoridades, a los gobiernos del mundo, no vamos a tener éxito porque estamos luchando contra una banda de criminales armados, con dinero y resueltos, pues, como me decía un amigo que me conseguí en la marcha, el popular José Gregorio, cabeza de periódico, amigo de la plaza, también me decía, mira, esta gente no va a soltar el poder por soltarlo, porque le deben a cada santo una vela, porque saben que si salen del poder van presos, y no precisamente aquí en Venezuela, sino ante la justicia internacional. Eso es muy cierto. Por eso yo llego a la conclusión que nosotros necesitamos el apoyo internacional para enfrentar con una fuerza multinacional a todos estos criminales, porque yo les aseguro que si nosotros tenemos ese apoyo y se hace el llamado y se invoca a quitear y a todos los organismos, mire, el pueblo va a apoyar eso, el pueblo va a decir dónde están escondidos los chavistas, los jampones, los colectivos, los guardias nacionales, y esto, al ver que sí se van a enfrentar con gente armada y con un pueblo que los respalda, bueno, esta gente va a echar para atrás. Va a pasar lo que pasó en Sudáfrica, van a empezar a pedir cacao, yo estaba cumpliendo órdenes, yo lo hice porque me he obligado, no, 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 aquí no hay perdón para nadie, aquí no puede haber perdón con delincuentes, ni tratos con delincuentes. Por eso yo digo que es importante que invoquemos, que pidamos el apoyo internacional para poder luchar con este flagelo, con esta epidemia, con este SIDA, con este coronavirus que se llama comunismo, terrorismo, narcotráfico y delincuencia, que aquí en Venezuela se amalgamaron, se unieron y han hecho del poder que tienen sus modos vivendi para amedrentar y perseguir al pueblo. Lo otro que quería hablarles es que dentro de esa marcha, muchos políticos o los que dicen todavía estar en la oposición, algunos fueron a apoyar, otros no fueron. Recuérdese que la oposición está dividida como en cuatro pedazos y eso lo aplicó el régimen comprándolo, le aplicó la máxima divide y vencerás. Y entonces la dirigencia anda como veleta para donde se la lleva el viento o para donde están los dólares. Así de sencillo. Entonces veo yo que de los que fueron días antes estaban declaraciones, ellos están jugando a las elecciones. Ellos quieren elecciones, yo también quiero elecciones. Pero para llegar a elecciones tenemos que cambiar muchas cosas. La elección prioritaria no es la Asamblea Nacional. La elección prioritaria es la presidencia de la República. Esa temora, esa es la primera que hay que cambiar. Por eso, si no sacamos a Maduro del poder, no podemos llamar a elecciones. ¿Cómo vamos a llamar a elecciones? Con los delincuentes en el poder, controlando todas las instituciones, con un DED, un red viciado, ¿ah? Con el registro electoral donde hay gente triple, celulado, hay extranjero y mucho más. Entonces, primero tenemos que sacar a esta gente, sacarla. Después estabilizar el país para no seguir escuchando las declaraciones que dan los políticos de oficio, los políticos que no quieren que usted ni más nadie participe en política si no está afiliado a una franquicia política. Y si está afiliado a la franquicia política, tiene que hacer lo que digan los jefes de turno. Y esto lo digo por las declaraciones que tiene una rata de albañal, de puerto, de cañería, como llamado Henry Ramos Ayú, donde dice que aquí vamos a elecciones quieran o no, porque él lo impone. Eso lo irá a hacer él con los borregos que tiene dentro de ese cascarón vacío que se llama Acción Democrática, partido con el cual él ha acabado porque es tan igual a Chávez como igual que Maduro, es tan dictador como ellos. Eso no se puede llamar que es un demócrata, porque ahí se hace lo que él diga y lo que imponga su secuaje y corrupto Bernabé Gutiérrez. Entonces uno los oye llamando e imponiendo las elecciones, demostrando porque no está en sintonía con lo que quiere el pueblo, con el clamor del pueblo. El pueblo quiere elecciones, pero primero tiene que acabar con la plaga roja. Si no acabamos con eso, ¿cómo vamos a hacer unas elecciones que sean transparentes? ¿Cómo nos va a creer el mundo cuando han visto que muchos dirigentes políticos han traicionado al pueblo, se han vendido, han saltado la talanquera o estoy diciendo mentira? Aquí hay que depurar todo, hasta los partidos y la dirigencia que dice ser opositora, porque en más de una oportunidad nos han traicionado, siempre quieren ser los mismos, no tomen en cuenta lo que dice la gente, ni lo que hace, ni lo que quiere la gente. Entonces así no se puede ir a elecciones. Fíjense que lo que le digo es tan cierto, que si usted que me está escuchando es dirigente en un barrio, en un pueblo, en un estado, o es dirigente a nivel nacional de alguna institución, bueno usted no tiene vida si no está aliado con un partido. O sea, ellos acabaron con las candidaturas independientes, con la dirigencia independiente, con el liderazgo independiente, que simplemente obedece al clamor de la gente y que nace de la gente. Entonces, por eso es que yo digo que no podemos hacerle caso a señores como Henry Ramos, que es un traidor, un negociante, él y su familia. Entonces, ¿cómo vamos a seguir las directrices de un señor que no ha actuado democráticamente dentro de su propio partido, que no llamamos nunca a elecciones? Y aquí dije yo quiénes son los dirigentes que se adueñaron de los partidos y se olvidaron de elecciones. Entonces, estos son demócratas, le pregunto yo a usted. Dígame, contésteme, por escrito, como usted quiera. O sea, yo no puedo creer en una dirigencia traidora como la que tenemos. Yo creo en renovación de liderazgo, en liderazgos frontales, en liderazgos que tengan sintonía con lo que piensa el pueblo y no con lo que se acuerden los partidos, con las negociaciones que ellos hagan o con los intereses de su partido y de su bolsillo. Con eso yo no puedo estar de acuerdo. Y sea Henry Ramos, sea Manuel Rosales, si quieren que haya elecciones, vayan a las elecciones ellos, pero nosotros tenemos que castigarnos con el voto y buscar dentro de aquellos que se lancen, si hay alguno bueno, si no parece que las elecciones no son convenientes, no son transparentes, no están claras y no se le habló claro al pueblo, no iremos a elecciones y no votaremos hasta tanto. No salga Maduro del poder con su pandilla de delincuentes y también este tipo de liderazgos traidores. Es todo por hoy, hasta la próxima en Plomo Parejo. Gracias.